Conmoción y tristeza fuera del orfanato que albergaba a más de 60 niños. La mitad de las víctimas eran bebés o niños pequeños. Trabajo aquí como educador. Vengo a ayudar a los niños. Soy como un padre para ellos. Cuando llegué, vi los 15 cadáveres. No sé qué pasó. No pude hacer nada. Los rescatistas afirman que hubieran podido salvar más vidas, pero carecían de botellas de oxígeno. Tampoco disponían de suficientes ambulancias para transportar a todos los niños al hospital. No teníamos los medios para intervenir en el segundo piso. Pudimos sacar a los niños que estaban conscientes y llevarlos al hospital. Desgraciadamente, algunos no pudieron recibir la atención que requerían. El orfanato era administrado por un grupo cristiano estadounidense. Había perdido su licencia dada la insalubridad y el hacinamiento que imperaban en el centro, afectado también por la falta de personal capacitado. En un país pobre como Haití, hay cientos de albergues como estos, donde se atiende a niños cuyos padres no pueden mantenerlos. Gracias. 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 Gracias.